Ha sido realmente fantástico. Ya vislumbro la secuela. No, la trilogía. Hay que grabarla cuanto antes. Luces, cámaras, sonido, gente desde el principio y... Menuda aventura. Gracias por ayudarme, Bob Esponja. De nada, Arenita. Aún nos queda mucho por hacer. Nos vemos. Me alegro de que Arenita y su casa hayan vuelto. Pero yo también quiero un murazo. Te entiendo. ¡Oh! Seguro que Cassandra nos puede ayudar. Es la persona más fiable que conocemos. Fanda de bikini está preciosa. Pero si está cubierta de gelatina cósmica. Me refería a lo que rodea eso. Cassandra, ayúdanos. Tenemos que encontrar mi casa. Sin ella no soy más que una esponja parlante. Lo siento, Esponjita. Estoy un poco ocupada. Arreglando el tejido cósmico que te has cargado. Cassandra, ¿nos ayudarás a arreglar mi casa? Claro. Después de ayudar a tus amigos, a la ciudad y al orden cósmico de todo. ¡Oh, mi preciosa casa! ¡Una piña deliciosa, por cierto! ¿Por qué no te pones ese traje cósmico y atraviesas el portal? ¡No! 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 ¿Cuál es el queso favorito de un pirata? ¡Oh! ¡Ehm! 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 ¡Este mundo está genial! ¡Pero espero que ninguno de nuestros amigos haya acabado aquí! ¡Ehm! 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 ¡Viene una tarta! ¡Estos cañones polvorientos siguen pegando bien fuerte! ¡Nunca había visto un pet así! ¡Norazúquen! ¡Marchando! ¡Viene una tarta! ¡Estos cañones polvorientos siguen pegando bien fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Ya llegan los dulces! ¡Hay que salir de esta playa matricio! ¡Ah! ¡Pero me muero con un poco de carne! ¡Oy no! ¡Venga! ¡Vamos a escondernos en esa extraña cueva! ¡Eres mi mejor amigo de veras! ¡Tarca en el cielo! ¡Apetit! ¡Prepárate para amedrentarte! ¡Con los recuerdos de un fantasma al espectro! ¡Vamos! ¡Aquí quiero engañar! ¡No asustaría ni a un mísero bebé! ¡Sin mi barco no soy más que un fantasma patético de mi antiguo ser! ¡Oh, eso es terrible! ¡Cuéntenos, señor holandés! ¡Ese come algas, el almirante gamba! ¡Me ha robado mi preciado barco! ¡Brócoli atrofiado, avante! ¡Bueno, que no es más que el holandés errante! ¡Pues si tiene mi piña también! ¡Ese filibustero roba frutas se ha pasado de la raya! ¡Señor holandés! ¡Tienes que recuperar tu barco para que yo recupere mi piña! ¡Pero gamba me ha tirado todos mis preciados calcetines! ¡Ningún pirata que se precie seguiría a un capitán sin calcetines! ¡Y si no consigo tripulación, no tendremos posibilidades contra el almirante! ¡No necesitas calcetines para ser pirata! ¡Patricio no se ha puesto calcetines ni un día de su vida! ¡Ni siquiera tengo pies! ¡Si necesitas un par de leales lobos de mar, Patricio y yo los seremos encantados! ¡Con calcetines o sin ellos! ¡De acuerdo, bribones! ¡Pero primero deberéis demostrar que tenéis madera de pirata! ¡Para comprobar que sois dignos tendréis que desenterrar un tesoro de verdad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buscaos nombres de pirata temibles! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y encontrad todos mis calcetines! ¡Los sigo queriendo! ¡A la orden, Capitán holandés! ¡A la orden, Capitán holandés! ¡Con un poquito bastará! ¡Espero que nadie necesite un socorrista! ¡Arr! ¡Huelen peor que un lobo de mar! ¡A la orden, Capitán holandés! ¡A la orden, Capitán holandés! ¡A la orden, Capitán holandés! ¡Me estás tirando mucha arena en la boca y hasta me la he comido! ¡Ot! ¡Majando! ¡Vala! ¡Que tú! ¡Majando! ¡Majando! ¡Hek! ¡Han como las boletas de blanco! ¡Vete bien lejos! ¡Marcheando! Esos surfistas son la leche. ¡Marcheando! ¡No te toques de alga rancia! ¡No te toques de alga rancia! ¡No te toques de alga rancia! ¡Con un poquito bastará! ¡Adiós! ¡Anda! ¡Más gelatina! 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 ¡Ahí va! ¡Gracias, Patricio! ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Pues de aquí veo la playa entera! ¡Me encanta cuando los tenebrosos barcos piratas salen a esta hora del día! ¡Vaya! ¡Mejoré mi trabajo y me compraré una tabla de surf! ¡Marchando! ¡Mira cómo voy! ¡Dulce y pegajito! ¡Nunca había visto un pez aquí! ¡Dulce y pegajito! ¡Ya me siento mejor! ¡Dulce y pegajito! ¡Dulce y pegajito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Aaah! ¡Madre mía, barcos pirata de verdad! ¡Quiero tocarlos! ¡Oye! ¿Podrías acabar con esas abominaciones gelatinosas? ¡No más rozaduras! ¡Onda! ¡Más gelatina! ¡Voy a partirme! ¡Lo siento! ¡No es nada personal! ¡Me encanta tomar el sol! ¡Pero si pudieras darte vida sería genial! ¿Bob Esponja? ¿Patricio? ¿Vosotros también? Pensaba que estaba solo con las anchoas. ¿Qué hacemos aquí? Ya hablaremos de eso. Lo importante ahora es llevarte a ti, a las anchoas y a mi piña de vuelta.